Llorando y cantando voy Yo le entregaba mi vida en un regalo de amor Pero la greta perdida mi regalo rechazo Le dije sinceramente a nadie podre querer Y aun no se esta presumida algún dia puedes perder Le dije sinceramente a nadie podre querer Y aun no se esta presumida algún dia puedes perder Ahora que tengo dinero ella quiere regresar Ahora que tengo dinero ella quiere regresar Mi corazon tiene dueña con ganas se va a quedar Mi corazon tiene dueña con ganas se va a quedar Este caco es la mujer que no sabe decidir Este caco es la mujer que no sabe decidir Porque esta ya esta perdida no se la hará de mi Porque esta ya esta perdida no se la hará de mi Le dije sinceramente a nadie podre querer Y aun no se esta presumida algún dia puedes perder Le dije sinceramente a nadie podre querer Y aun no se esta presumida algún dia puedes perder Música Y asi la goza el amigazo Ney Luna Social para la familia Ramirez Luna Hasta San Luis, Missouri Y gozala, gozala hombre Le dije sinceramente a nadie podre querer Ya no se esta presumida algún dia puedes perder Le dije sinceramente a nadie podre querer Y aun no se esta presumida algún dia puedes perder Música 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 Música